El día jueves a la mañana tendremos labor parlamentaria para tratar el tema del presupuesto. También estamos hablando sobre el presupuesto participativo. Sin duda que el presupuesto municipal de este año, para el año que viene, va a ser un presupuesto mucho más ajustado, principalmente en lo que es obra para la ciudad, donde ya los fondos que venían de las hojas ya no están, y donde el municipio tiene una recaudación muy baja en ese sentido, y se destina poco dinero, digamos, para mejorar los barrios de la ciudad. O sea que los vecinos el año que viene no van a sentir un impacto fuerte en este sentido. Mientras tanto, se hablaba de que se iba a pedir un crédito para obras. ¿Ustedes creen que esto sería lo correcto? ¿Está contemplado dentro del presupuesto? Miren, no están contemplados los créditos dentro del presupuesto, pero sí tengo entendido que se van a hacer gestiones para obtener crédito por esto mismo, por la quita del fondo de la soja, ahí el municipio la verdad que pierde más de 40 millones de pesos, y es preocupante porque el vecino es el que se ve perjudicado. Creo que el municipio tiene que saber hacer un esfuerzo, tiene que hacer una gestión importante para que los vecinos tengan una mejor calidad, digamos, en su barrio, en lo que es iluminación. Lo que sí le puedo decir es que desde acá vamos a trabajar para que el municipio haga las obras que está necesitando la ciudad. Estamos hablando de que va a haber más de un 50% menos de obras.